vamos a continuar viendo lo que lo último que dejamos estábamos viendo conceptos y ejemplos de problemas de cristalografía este fue el último problema dice un metal cristaliza en la red cúbica central en el cuerpo si su radio atómico es de 1,24 nanómetros, no es manómetros nanómetros, o sea 10 elevado a menos 9 metros ¿cuántos átomos existirán en un centímetro cúbico? suponiendo el radio yo puedo obtener el volumen de un átomo y ese volumen cierto lo divido debido el centímetro cúbico cierto en los centímetros cúbicos de el volumen que tiene un átomo que es prácticamente insignificante cierto para plantearse el problema tenemos que pensar en el número de celdas que hay en un milímetro cúbico para un cristal centrado en el cuerpo el volumen de su celdilla es como vimos en la clase anterior a cubo cierto por lo tanto es 4 por R partido por la raíz de 3 y todo eso al cubo porque 4 R partido por raíz de 3 es A eso me da 4 por 1.24 por 10 elevado a menos 7 centímetros partido por raíz de 3 y eso es equivalente a 2,348 por 10 elevado a menos 20 centímetros cúbicos el número de celdillas es entonces en un centímetro cúbico vamos a ver cuántas celdillas caben se supone que el volumen de la celda unitaria que acabamos de calcular es 2,348 por 10 elevado a menos 20 centímetros cúbicos eso va a ser igual a al dividir un centímetro cúbico por el volumen de una celda unitaria me da 4,258 por 10 elevado a 19 celdas ya entonces eso a ese número a ese valor 4 hay que agregarle 19 ceros esas son todas las celdas que caben en un milímetro cúbico en cada celdilla hay dos átomos cierto por lo tanto el número de átomos va a ser el doble número de celdas ¿por qué dos átomos? porque los átomos no están enteros cierto vimos que los átomos por ejemplo acá hay hay un secto de volumen de átomos en cada esquina y aquí teníamos este es el átomo centrado en el cubo que sería este cierto vemos que tenemos cuántos átomos conforman una celda unitaria las cuatro esquinas son un átomo más el átomo del centro dos dos solamente la celda para la estructura BCC que es la que estamos trabajando contiene dos átomos ¿ya? por eso entonces ahora voy a multiplicar por dos el número de celdas unitarias y con eso voy a saber el número de átomos que hay finalmente en un milímetro cúbico esto era el problema entonces en cada celda hay dos átomos por lo tanto este valor lo multiplicó por dos me da ocho coma cincuenta y dos por diez le doy a diecinueve átomos en total que me caben ¿en dónde? en un centímetro cúbico de material no me especificaron qué material es qué es lo que es el polimorfismo y alotropía algunos metales y no metales pueden tener más de una estructura cristalina eso lo conocemos en el diamante ¿cierto? y en la hematita un fenómeno conocido como polimorfismo si este fenómeno ocurre en un sólido elemental se denomina alotropía la existencia de una estructura cristalina depende de la presión y de la temperatura exterior en donde cristalice el ejemplo más familiar es el carbono ¿cierto? el grafito es estable en condiciones ambientales mientras que el diamante se forma a presiones extremadamente elevadas por lo tanto su sistema cristalino va a ser distinto a pesar de que es el mismo elemento curva de formas alotrópicas del hierro ¿ya? entonces dependiendo la el tiempo y la presión a que es sometido el hierro va a cristalizar de distintas formas o de distintas maneras imperfecciones en sólidos defectos de punto hablamos de defectos puntuales ¿cuándo? cuando hay vacantes intersticiales e impurezas vacantes significa que falta un ión o un átomo en una estructura cristalina intersticiales es cuando se agrega por ejemplo ese punto negro que está ahí es intersticial y también hay impurezas que se se agregan a la red cristalina en este momento están mostrando una red cristalina plana ¿cierto? aquí también abajo y arriba fíjense lo que dice ahí sustitucional sustitucional entre una impureza de un átomo distinto del que debería estar se fomentan por la acción de el calentamiento porque cuando se calienta la materia se tiende a expandir se tiende a abrir más deja más espacio para que pueda entrar otro material radiación con partículas la radiación con partículas yo lo que hago es hacer chocar un material con partículas a alta velocidad que pueden incrustarse y quedar como iones intersticiales o impurezas dependiendo si quedan dentro de la celda unitaria o fuera de ella o entre las celdas unitarias deformación plástica pero no hay deformación plástica es como que yo estuviera expandiendo la materia ¿cierto? por lo tanto le doy espacio a la materia a que pueda ingresar una impureza y también dice desviación de la composición química hay ejemplos ¿ya? por ejemplo ahí hay un un cation vacante debería estar este átomo y no está acá hay una anión vacante debería estar uno de estos átomos y no está y ahí hay un cation intersticial donde ingresó un cation que no debería estar ahí y quedó junto a otro a otro que debería ocupar un único un único lugar ese sería un ejemplo de una partícula intersticial que es de un átomo que corresponde al al negro ¿cierto? que está junto en la esquina ¿ya? ahí hay una sustitución del átomo original por otro átomo y pasa a ser una impureza ¿cierto? porque debería estar ese y está este otro lo mismo acá vemos que hay una impureza ¿cierto? esto debería ser así como está ahí pero ingresó ese átomo y como que corrió este otro de acá y bajó también este otro que está acá eso pasa a ser una impureza imperfecciones en sólidos defectos de línea dislocaciones y discriminaciones discriminaciones el deslizamiento proporciona ductibilidad al material defectos lineales por ejemplo eso cuando hay una dislocación cuando la materia debe estar formando dos filas en donde los átomos están tocando o los iones se están tocando en un solo punto aquí se produce una dislocación un corrimiento es como una falla pero no hay rotura hay una dislocación ¿ya? hay una dislocación ahí hay otra dislocación miren línea de dislocación de borde eso ocurre con la materia y con los cristales y a veces de esa forma se forman figuras extrañas como las maclas por ejemplo donde uno ve un cristal que sale de otro entre medio a veces se produce una deformación de un cristal bajo un esfuerzo y eso provoca por ejemplo lo que está ahí donde hay una fila que no debiera estar la parte de arriba llegó hasta ahí pero después no continúa dislocaciones presentes en una lámina de acero inoxidable de cien nanómetros de espesor cien nanómetros de espesor es una cara muy delgada mirándose por microscopio electrónico ahí se produce una dislocación miren esto debería estar plano debería ser una sola cara pero hay una dislocación eso también ocurre a nivel macro con las fallas pero aquí lo estamos viendo a nivel micro o sea este cubo que está ahí está formado por todas esas celditas unitares que se ven pequeñas entonces ahí hay una dislocación al igual que acá por ejemplo esta fila debió haber seguido pero no siguió se dan cuenta por eso se produce esto que se ve como más ancho arriba y aquí más angosto imperfecciones en sólidos defectos superficiales defectos superficiales tenemos límites de grano tenemos maclas y paredes de dominio todas esas son formas de defectos superficiales límites de grano maclas y paredes de dominio y hay varios cristales miren tengo este cristal que está formado por varias celdas unitarias pero que está unido a este otro que no tiene el mismo orden igual acá esa sería la frontera ¿cierto? entre este cristal y este otro a su vez cada cristal está formado por celdas unitarias pero está unido por una cosa que no es parte de la estructura cristalina aquí estamos viendo la estructura del anular del hierro cuando uno mira el hierro fundido y enfriado se tiende a ver así y cada uno de estos es un cristal que está compuesto por miles de celdas unitarias ¿cierto? y si uno lo ve a nivel microscopio y pudiera verlo se vería como la parte que está aquí abajo un cristal otro cristal otro cristal pueden tener la misma red pero no están unidos bajo la misma red o sea cada hierro cristalizó en una red plana reticular pero a su vez esa no siguió prolongándose y se unió a otro cristal bajo la misma red reticular entonces a cada uno de estos cristales se le llama grano grano de hierro grano de hierro en una superficie de hierro y si uno lo mira al microscopio sería una cosa como lo que tenemos acá entonces eso que está en rojo es la frontera es la frontera qué pasa con la porosidad imperfecciones en los sólidos a veces los sólidos quedan con porosidad son defectos de volumen vacíos microscópicos inclusiones de otras fases defectos de apilamiento entonces se forman como poros en una superficie como poros en una superficie y eso se debe a vacíos microscópicos inclusiones de otras fases y defectos de apilamiento por parte de la celda unitaria quiero que la difusión vean el ejemplo de arriba dice posición de un átomo intersticial antes de la difusión después dice posición de un átomo intersticial después de la difusión o sea se está moviendo ese átomo intersticial primero estaba ahí y se movió acá posición de un átomo intersticial antes de la difusión posición de un átomo intersticial después de la difusión estaba ahí se movió acá o haber sido por un alargamiento por un cambio de temperatura en la materia por ejemplo cuando no sé si se han dado cuenta cuando empieza a anochecer los techos crujen la tele cruje eso porque el la materia se contrae con el frío a veces estas difusiones ocurren justamente en el periodo de enfriamiento o aumento de temperatura de algo material ya entonces se produce ese movimiento que genera un ruido estamos hablando de cientos ciertos de celdas unitarias que provocan ese ruido entonces generalmente ocurre cuando la materia se comprime por enfriamiento o cuando se dilata por aumento de temperatura importancia tecnológica en tratamientos térmicos cementación nituración de aceros endurecimiento de acero a través de carburo tungsteno por ejemplo control de la microestructura cuando hablamos de tratamientos térmicos nos refieremos por ejemplo a este proceso de enfriado que se le hace al acero cuando uno lo mete en un baño de aceite ya para darle mayor dureza entonces produzco un enfriamiento más rápido para aumentar su dureza superficialmente esos tratamientos térmicos homogenización de impurezas microelectrónica dopado de semiconductores modificación de vidrios y cerámicas sinterización ahí están mostrando una foto como están carburizando o sea endureciendo los engranajes de acero ya chiquillos esto es lo que les quería pasar hoy día no sé si tienen alguna duda alguna pregunta la próxima semana está la prueba recuperativa es una prueba que se hace para los alumnos que me deban alguna prueba entonces la próxima semana en el mismo horario que tuvimos la tercera prueba bajo la bajo la bajo la plataforma del aula va a haber una prueba recuperativa para aquellos que me deban alguna prueba para que sean avisándole a aquellos que no sepan ya entonces la próxima semana va a ser para tomar pruebas recuperativas ya vía online por el aula solamente para aquellos que me deban alguna prueba entonces va a ser en el mismo horario y en el mismo horario de clase bajo el aula que tuvimos la tercera prueba alguna duda alguna pregunta profe entonces los que ya resolvimos los tres certámenes ya no debemos nada no pero voy a seguir haciendo clase ya porque todavía tenemos material que pasar ya ya profe nos estamos viendo ya profe que estoy bien igualmente igualmente así ya ya